La Taberna de Polo Algunos기에 son Don sheунд De Bienvenido Granja El Pateta de Polo waves Los pesises 3 Of that AUNC Ya Recipa 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 Estarían siendo hecho un coño y ya, pero no sé, porque era el cláusus de Bolsonaro. Uno de los coches que fuera algo en la red de las iglesias de las indígenas. Uno ve gente a la nada, ¿eh? Uno ve gente a la nada, ¿eh? Me llamó la atención y además como se ve la bicicleta, ¿no? Ya, no, no, no. Ya, no, no. Usted ya de la universidad. ah mira, ahí viene el luchador ah mira el luchador oh, mi esposa marina, mi esposo mi esposo, no lo viste que sueño yo lo vi yo lo vi ¡Vale! ¿Vale? Venga, venga La filosofía De los expertos De los expertos Al borde habla de La alemana de Dani Y el papel de tres filas Y el papel de tres filas este sí lo decirte para un metero y con nostalgia vimos este letrero acá en la taberna de polo que ya no tiene ni quiera aviso y que creo que es polo es un damnificado más de esta pandemia en el mundo aquí hay un letrero que dice se arrienda vamos a tomarlo un poco mejor 3 0 1 16 20 6 se nos desaparece pues la historia de más de 25 años de polo aquí en la taberna de polo en siloé la 316 la taberna 316 la taberna de polo y estamos unos nostálgicos tristes esperemos que después de la de que pase todo esto este año o lo puede a poco los hijos puedan ubicarse en otro sitio para mantener la tradición de la música la tradición de los bailadores de siloé y sobre todo esa música antillana que tanto nos ha deleitado por tanto cargador de por tantos años estamos nostálgicos por el cierre pues de la taberna de polo de la taberna 316 acá en sí lo es un espacio donde se celebraban los tres aniversarios o muertes si quisiera llamar de iconos de la música de la salsa de los boleros daniel santo bienvenido granda y celia cruz y hoy solamente nos queda este letrero de si arrienda acá en este espacio de la avenida de los cerros nostálgico pues este adiós a la taberna de polo a la taberna 316 que por 25 años en este sitio yo como los zones como los boleros fueron disfrutados fueron gozados por damas y caballeros de siloé y de otras partes de la ciudad también con algunos extranjeros que venían las rutas pero por si lo ven aquí gozaban en este espacio hermosísimo me pasó más un espacio más un día en un espacio de los pocos que en la ciudad de cali con esa sabiduría de de bonapolinar pero bueno vamos a esperar que cuando pase esta pandemia se pueda reactivar la taberna de polo quizá ya no aquí pero a lo mejor en otro en otro espacio se nos va la taberna de polo acá en siloé un saludo muy especial para para bonapolinar garrido para carlitos para todos los demás hermanos y hermanas y familiares y hoy estamos nostálgicos el cierre de la taberna de polo aquí en este lugar la nostalgia de el cierre de la taberna de polo aquí en siloé cali colombia sudamericana cuánta rumba cuánto goce cuánto amor cuánta convivencia aquí en la taberna 316 o la taberna de polo más conocida como la taberna de polo con nostalgia hacemos este vídeo y estaremos pues pendientes como en algún momento los polos volví a armar otro lugar como este que es un lugar especial donde no se presenta ninguna clase de problemas donde se bailaba se gozaba se tomaba en armonía en convivencia desde la taberna de polo nos despedimos con el aviso de que se arrienda y ya no está el letrero de la taberna 316 si lo es y te ve para el mundo entero